¡Ha entrado! ¿Podemos escuchar? ¿Ya? ¿Ya? Unos 117 allanamientos, 34 personas detenidas, 5 a la espera de audiencia y un prófugo. Es el resultado de las últimas 5 operaciones anticorrupción que ya ha presentado el Ministerio Público ante el Poder Judicial. Esta medida de cohesión se conozca hoy. ¡Tenemos que! Todo inició hace 8 meses, cuando en horas de la madrugada del 29 de noviembre pasado, comenzaron a viralizarse las imágenes de exfuncionarios en momentos en que eran detenidos en sus residencias en medio de preguntas e incertidumbre. Al amanecer, esas acciones judiciales tenían un nombre. Operación Antipulpo. Este fue el primer caso de supuestos actos de corrupción presentado por el Ministerio Público bajo la dirección de Miriam Germán Brito y con un inédito apelativo marino. 38 allanamientos y 10 personas detenidas, incluyendo a dos hermanos del expresidente Medina, acusados de desfalcar al Estado con más de 4 mil millones de pesos. Dos meses después, llegó la operación Caracol. Por primera vez en la historia, la Cámara de Cuentas fue allanada y el Ministerio Público tomó el control. Su pleno completo bajo investigación y acusado de obstrucción a la justicia, desfalco al Estado, coalición de funcionarios y falsificación de documentos al presuntamente maquillar auditorías. Con 27 allanamientos, el Ministerio Público anuncia en abril la operación Coral, en la que detuvo a seis personas, incluido el general encargado de la seguridad del expresidente Medina, Adán Cáceres, y la pastora Rosy Guzmán. Las autoridades les imputan el desvío de más de 3 mil millones de pesos del CESTUR, del Cuerpo de Seguridad Presidencial y de CONANI. Tras un video circular en redes sociales, se destapa la caja de Pandoras en la Lotería Nacional. Las autoridades realizaron en junio 15 allanamientos y 10 personas detenidas, incluido el entonces director de la Lotería, Luis Dicen, y el expresidente de Fena Banca, William Rosario. Así inició la denominada Operación 13. Los involucrados están acusados de orquestar un fraude millonario en un sorteo de la Lotería, que quedó evidenciado en videos que se hicieron virales en redes sociales. La más reciente es la Operación Medusa. 38 allanamientos, ocho detenidos, incluido el ex procurador general, Jean Alain Rodríguez. Mientras, su director de gabinete, Rafael Estefano Canó, permanece prófugo. A todos se les acusa de corrupción, asociación de malhechores, lavado de activos y otros ilícitos. Mientras estos casos se encuentran algunos bajo medidas de coerción y otros en espera, hay otras investigaciones que no han llegado a ese nivel procesal. Tal es el caso de la exministra de la Juventud, Kingsberley Castillo, quien fue señalada de beneficiarse con contratos por tráfico de influencia cuando trabajaba en el distrito municipal de La Guayiga. La investigación inició entrevistando al esposo de la exfuncionaria, pero no ha llegado a tribunales. Otro caso que sigue en remojo es el de las EDES. El Estado Dominicano se querelló en contra de 14 personas acusadas de desfalcar a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y las empresas distribuidoras de electricidad del norte, sur y este, que involucran un monto superior a los 30 mil millones de pesos. El documento fue depositado en la Procuraduría General de la República por Andrés Astacio, vicepresidente del Consejo Unificado de Empresas Eléctricas, pero hasta el momento no hay detenidos por el caso. Ante esta situación, la sociedad pide que estos casos lleguen hasta los tribunales, en tanto, para aquellos que están bajo medidas de coerción, que puedan proseguir el proceso y terminar en juicio de fondo. Nairo Viviloria, Noticias S.I.N.